Si para hacer la empresa, como no hacer la empresa estoy muerto ¿Voy? No me da tiempo ¿Me lo kill? Salva ¡No! ¡Espera, TIRÉBORRO, WEA! ¡TACIÉBORO, GRANDE! Nooo, es buena Muy buena A mi todavía no me ha colgado Yo lo he dejado tres veces ya Me ha come polla tío, me ha come pollisima Loco Grande tío A que estás aquí Me voy Bueno, me voy yo A tirar el cable A tirar el cable No